¡Solcherero! ¡Arriba! 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 ¡Rioja! ¡Buenos amos para mi gente de Chidrallo, Piura, Cumbres! ¡Todo el Norte, el Perú! ¡Sala, Cumbres! ¡Sala, Cumbres! ¡Sala, Cumbres! ¡Sala, Cumbres! ¡Sala, Cumbres! Dicen que en las aguas de Río Amazonas se esconde a la contra, pero todos tienen cuidado Dicen que en las aguas de Río Amazonas se esconde a la contra, pero todos tienen cuidado Buñame, compadre, te voy a encontrar Mirá, me contaste, voy a demorar Buñame, compadre, te voy a encontrar Mirá, me contaste, voy a demorar ¡A la porra! ¡A la porra! ¡A la porra! ¡A la porra! Buñame, compadre, te voy a encontrar Mirá, me contaste, voy a demorar Buñame, compadre, te voy a encontrar Mirá, me contaste, voy a demorar ¡A la porra! ¡Gosame, compadre, te voy a encontrar! En este Carnaval 2009 Carnaval de Rioja Gracias a la Municipalidad de Rioja La Cemento Selva Cosánche, bailando, Cosánche, bailando Cosánche, bailando, Cosánche, gozando De este bando al otro lado De mi huichito se ha ido volando La hija eriva con la cara tan bonita Entre las hojas de casa se ha metido De este bando al otro lado De mi huichito se ha ido volando La hija eriva con la cara tan bonita Entre las hojas de casa se ha metido ¡Liño! ¡Eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh! 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 Bailemos la tan carada, un bebo rito muy tropical Bansando la tan carada, todos los bonitos van a gozar El ritmo la tan carada, nace en la selva de mi Perú Si quieres bailar conmigo, conmigo el ritmo de la rosa Si quieres bailar conmigo, conmigo el ritmo de la rosa ¡Eh! 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 La tan carada, que va a fritar, la tan carada, ya me pico El ritmo se ha ido volando conmigo, conmigo el ritmo de la rosa ¡Eh! La tan carada, que va a fritar, la tan carada, ya me pico La tan carada, que va a fritar, la tan carada, que va a fritar, la tan carada, 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 la tan carada ¡Suscríbete al canal! Doña Guillermina, vamos a bailar Doña Guillermina, vamos a bailar Sacando un pareja, vamos a danzar Sacando un pareja, vamos a bailar Baila la parrilla, bailo yo también Baila la parrilla, bailo yo también Vamos, vamos todos, vamos a bailar Vamos, vamos todos, vamos a gozar Esa es la tan rica, es la tan rica Ajá, suéltase como lo que son Unas culebras, esto Vamos víboras Poquita de boas Son como las culebras Se desarroscan de un paso y se van a otro ¡Eso! ¡Viva! ¡Baila! Ellos faltan solo veneno, sino porque no les saben Y son las culebras vampiras ¡Chupan duro! Porque chupan duro Y ahora sí, mi cantorina de Rioja Vamos a ponerle el sabor Vamos a ponerle la salsa ¡Claro que sí! ¡Quiero que todo el mundo se prepare! Porque ahora sí, Rioja, vamos a bailar con explosión ¡Eh, eh, 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 ¡Vamos! 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 ¡Y alguien es tu alzada, en la reto estrangida! Y al ir en tu vaina, quédate tranquila Magdalena Cosa, si no nos haces Magdalena Cosa, si no me haces